Bienvenidos y bienvenidas a Royals. La reina Sofía es uno de los miembros más queridos de la familia real española. Desde que llegó a España en 1962, que ya ha llovido, se ha esforzado por obtener el respeto y el cariño de los españoles y españolas. Y ella, pese a que es griega de nacimiento, ha confesado que también se siente 100% española. Fue la reina de España desde la proclamación de Juan Carlos I en 1975 hasta la de Felipe VI, su hijo, en 2014. Ha pasado toda su vida bajo los focos y su biografía se conoce al dedillo. Pero, ¿cómo es realmente y qué le gusta? En este vídeo vamos a ahondar en cómo es la reina Sofía. Sofía Margarita Victoria Federica nació el 2 de noviembre de 1938 en Atenas. Fue la primogénita de Pablo de Grecia, que fue rey de los helenos de 1947 a 1964, y de Federica de Hannover, que tuvieron también a Constantino y a Irene, hermanos, amigos y confidentes de Doña Sofía. Su infancia estuvo marcada por el exilio vivido por la familia real griega, una corte inestable que debía estar siempre preparada para seguir del país. En su caso, la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi obligaron a huir a dinastía Glücksburg. Vivieron en Egipto y en Sudáfrica, donde lo pasaron realmente mal. En 1946 se restableció la monarquía en Grecia y la familia real pudo volver. La entonces princesa Sofía fue enviada a estudiar al internado de Salem en Alemania. No fue especialmente bueno para ella, pero bueno, luego ya de vuelta a Grecia estudió puericultura y ejerció como enfermera. Vamos a correr un poquito y pasamos al 14 de mayo de 1962, fecha en la que se casó con ¿quién? Con el príncipe Juan Carlos, con el que se instaló en el Palacio de la Zarzuela. Doña Sofía lo dejó todo por amor. Por amor a su marido, claro. Se estableció en España y comenzó una nueva vida. Era la época en la que, como ha comentado ella, no eran nadie y no importaban mucho. Y a ella, de hecho, le llamaban despectivamente la griega. Tampoco sabían cuál sería su destino. Reinarían, no reinarían. Mientras tanto, formaron una familia. Su hija mayor, Elena, nació en 1963, la segunda, la Infanta Cristina, en 1965 y el pequeño, el rey Felipe, en 1968. En 1969, Franco nombró a don Juan Carlos sucesor a título de rey, siendo proclamado el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador. La princesa Sofía pasó a ser la reina Sofía, la consorte del rey que pilotó la transición de una dictadura a la democracia en España. ¿Y cómo es la reina Sofía? Es una mujer muy curiosa y quiere saberlo todo. Algo que, en lo que, por cierto, coincide con doña Leticia. En sus viajes oficiales y cuando recibía autoridades informaba bien sobre quién venía y cuáles eran sus circunstancias. Quiere saberlo todo. Todos los detalles. Todo. Lo que a veces deja sin respuestas a las personas a las que pregunta. Sin embargo, es tímida y reflexiva, como lo fue Pablo de Grecia y como lo es Felipe VI. Lo que puede que parezca un tanto distante, pero bueno, tiene mucho sentido el humor y le gusta reírse sobre todo de sí misma. Es muy terca, mucho. Es cabezota y no entiende las injusticias. No puede con ellas y hace todo lo que está en su mano para cambiar el mundo a mejor. Quiere ser útil a los demás y le gusta implicarse en todo, sobre todo en su labor oficial. De hecho, como reveló en el libro, Doña Sofía, la reina habla de su vida. Tiene como valores la honradez, solidaridad, la tolerancia y el sentido del servicio. Además de los actos oficiales y de servir a España, creó en 1977 la Fundación Reina Sofía, que lucha especialmente por mejorar la vida de los ancianos y principalmente de los enfermos de Alzheimer. Es ecologista y por ella la zarzuela es mucho más verde. Es religiosa, muy familiar y ama a sus hijos y a sus nietos sobre todas las cosas. No tiene favoritos, pero bueno, quizá sienta un poco más de apego hacia los ordangari. A la reina Sofía le encantan los animales. Ya desde pequeña sintió predilección por ellos y con el paso del tiempo ha aprendido a amarlos todavía más si cabe. En la zarzuela ha llegado a tener 10 perros al mismo tiempo. La más famosa es Paquita, una perra a la que adoptó en mayo de 2012 cuando visitó la Feria Animal de Compañía. También le gustan los gatos, pero un poquito menos. Algunos pululan por los jardines de la zarzuela y ya pues les da de comer. Tiene además dos loros, o llegó a tener dos loros y tortugas, pero su animal favorito es el burro porque le recuerda a su Grecia natal. Lo que le horrorizan son los toros. No, toros no. En sus primeros años en España sí que fue algunas corridas, quizás para intentar hacerse más popular en un momento en el que los toros lo eran más, pero no tardó en imponer su criterio y dejar de acudir a las plazas. Es animalista convencida y por cierto no come carne, aunque lo hizo por una promesa realizada cuando el rey Pablo estaba enfermo. Pero bueno, aunque no come carne no se puede decir que sea vegetariana. Le gustan mucho las verduras, sí, pero le encanta el pescado. Luego aparte le apasionan la tortilla, el gazpacho y la paella. Es lista Reino Sofía, pero lo que le pierde, que es más lista todavía, es el dulce. Es muy golosa y el chocolate blanco le encanta. Cocinar la verdad es que solo sabe lo básico, pero bueno, tampoco le hace falta, es la reina. En cuanto a bebidas, toma té y vino tinto. Por cierto, coincide con la reina Leticia en que supervisa los menús, que sean saludables y equilibrados y vigila mucho lo que ingiere. Además, de joven fumaba, pero lo dejó de golpe y ha logrado olvidarse de ese vicio. ¿Os imagináis a la reina viendo la tele? Pues sí, lo hace. Cuando tiene tiempo prefiere quedarse en la zarzuela donde goza de más intimidad que si sale de paseo, así que termina enganchada a la televisión o algún libro. Solía leer, suele leer varios libros a la vez y en su biblioteca encontrarás novelas históricas y biografías. ¿Leerá las suyas las de su real familia? Quién sabe. Le interesan los informativos, los debates, le gusta la serie, le gustaba más bien la serie Isabel y el programa entre todos. Ve, cuéntame cómo pasó también. Por cierto, como curiosidad, confesó a Carmen Enríquez y Emilio Oliva que uno de los oficios que le hubiera gustado ejercer, de no haber sido royal, claro, es el periodista. Quizás le haya preguntado a doña Leticia cómo era aquello. También se hubiera podido ganar la vida como traductora, ya que habla español, por mucho que tenga acento, pero lo habla, inglés, griego y alemán. Puede hablar francés, pero le cuesta un poquito más. Doña Sofía se divierte jugando al ajedrez, al parchís y a la oca con sus nietos, aunque bueno, eso quizás sea más cosa del pasado porque ya son mayores y a lo mejor pues no les gusta tanto. Por cierto, no le disgusta el cine, pero tampoco le vuelve loca, prefiere el teatro y por supuesto todo lo que tenga que ver con la música clásica. Disfruta con el flamenco y, sorpresa, era fan de los Beatles. ¿Y qué le pide a la vida de Reina Sofía? Bueno, pues seguir cumpliendo años, tener salud para disfrutar de su familia y para poder seguir siendo útil a la corona y a España. Y así pues conocemos un poco más a la Reina Sofía. Nos vemos en el próximo vídeo.